De Omarcito Roja El baile sabrosito Para mi osito Teddy como lo quiero Lo nuevo El baile sabrosito Tim 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 Berlín, La Cumbiambera, TV El baile sabrosito Para mi compadre Vanto Amor, amor, amor El baile sabrosito Desconocido Si se si un antiguo Mi compadre Cochopini Todos los chulos de Nato Cuantos de Mercado se apaga Año casi mas el codo del codo Hermosa Montini Comandando Olivares La mana 46 El baile sabrosito Un paso al frente Arrabao Hacia tu brazo Cipurita mueve Chuparrita nena Cipurita nena Cipurita mueve Cipurita mueve Cipurita eso Por Iquese, los banderas del barrio Siguen, 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 siguen Con el famoso cuate, la bala ostigosa Polomía, los de San Bancasal A nero de siete, a nero de siete, a nero de siete De la inicio, no me enteras Eras, eras, no eras Se llama el sabrosito Pan, 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 pan lo muevo. El aire sabroso y divisa, ojitos de champa, lejos a tú, y las banonas del sabor, ronchequen en su circuito, 충on, 충on, la chica sensación, todas las magotas, Sabrosito Romero Vargas, Ananores y Andres, todos llegaron, papay, y no acaben, los reinos de Sabrosito, a la gopa sensación, Claro, va a bailar de nuevo, no ves la hiciera Claro, va a bailar de sabrosito El famoso Xochitl, así por favor, no te gozas colombianos Sin jurita mueve, sin jurita me, sin jurita me, sin jurita me Sin jurita me, sin jurita me, sin jurita me Sin jurita me, sin jurita me, sin jurita me Así nos pusimos, es un famoso Xochitl, Jonathan y Diego Siempre Sigue, 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 sigue Lo queils day hermanos Y si si Laications de la Pinta I Cultural Luis Hoy ¿Llegaron a bailar los hombres? ¿Llegaron a bailar los hombres? Llegaron a bailar en esa foto Allí como Johnny Sosa Están bailando Nueva York Están gozando El pecho Y la bandita 315 De Ecuador Policino Nato Tu cinturita mueve José Luis Morante Tu cinturita es Tu cinturita mueve Tu cinturita mueve Tu cinturita es Quintintín Berlín La también vea Uno, dos, dos Calabos Para con los amores Luches Pagos tres Luches Sabas de hacer campones Toda la perra Viva Mueve lo que mueve Mueve lo que mueve Mueve lo mi nena Para la bella yo Mueve lo que mueve Mueve lo morena Mueve lo que mueve Y su amor es clavo Mueve lo que Mueve lo que Paso un pasito Un salú Un salú Que es un salú En Malacopas 3000, Pananonas, Chulis, La galleta hermosa, Cerepon, Andes Amor, El Oso, Y La Hermosa Luz, ¡Jajaja! ¡Cielo, espera! ¡Sí, sigue! 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 ¡El Sabrosito! ¡Como ves, Garry Pone! ¡Ábranse! ¡Llegó los grandes zapas! ¡El Oso Cachorro! ¡Sinco! ¡Viejo Chato! Drupi, Conejo, Porro, Pifón, Guajira, Trompas, Siempre con Aparia. ¡Impresionante!